Yo creo que el equipo llega muy animado, muy confiado porque acabamos de hacer un buen partido ante un rival muy difícil que te exige mucho en su casa. El objetivo es siempre ganar y entonces es un partido de Champions que obviamente va a ser un partido muy difícil, pero creo que tenemos la capacidad de hacer algo en este campo, entonces vamos a darle todo para intentar ganar. La liga la conozco bastante porque he jugado aquí, en esa liga, he crecido a jugar también en este país, entonces es un juego que conozco más o menos. Es un juego muy atlético, muy físico, muy poderoso, que te saca balones rápido hacia adelante y entonces Lille tiene jugadores adelante que van rápido, que son fuertes. He jugado al Lens, son los dos clubes, los dos equipos más famosos del norte, entonces es un partido muy especial para mí, además que yo desde 11 años hasta los 17 años, siempre he jugado con este equipo y era un equipo rival, no se podía perder con ellos, entonces es verdad que es un partido un poco especial para mí. Cuando no pierdes partido, la confianza te viene más, las cosas te salen más y hay que aprovechar para también trabajar sobre eso para intentar ganar. Es un entrenador que está muy cerca de los jugadores, que habla mucho con nosotros y que intenta transmitir lo que quiere. Con la plantilla que tenemos podemos adaptarnos a muchos tipos de juego, además somos compañeros, digamos, más amigos, entonces es más fácil, hay más cohesiones y las cosas nos salen más fáciles para intentar adaptarse. Hablamos mucho dentro del campo, también fuera. La unión que tenemos te ayuda, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? Porque en una temporada siempre hay momentos que te cuesta ganar, te cuesta las sensaciones, entonces ese ambiente, esa unión es una cosa que te lleva a volver a cumplir las cosas bien, entonces lo hemos vivido también el año anterior, es que esa unión, esa cohesión nos ayudaron a sacar lo que teníamos dentro. Después de tres semanas de tres semanas sin jugar, yo creo que ahora me encuentro bien, la verdad que me puedo encontrar mejor, pero estoy siguiendo trabajando y espero que dentro poco estaré al cien por cien, pero la verdad que me encuentro muy bien. Estoy muy a gusto aquí, ya dentro del campo que fuera, la ciudad es espectacular, la gente más, siempre que salgo por la calle, la gente me da cariño y eso no hay precio, no hay precio de eso. Y sobre el campo también, tenemos para mí un equipazo, ¿no? Muy buenos futbolistas y hombres también, yo creo que todo eso lleva a que me encuentro, me encuentro, me encuentro muy bien. Yo soy un jugador que, bueno, tengo 26 años, he hecho bastantes equipos y yo creo que si estoy aquí y ya el tercer año es algo, significa algo porque es que me encuentro muy bien aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!